Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Ya ven que, bueno, si no saben, yo subí un video reaccionando a Lola Indigo, Dana Paola y Denise Rosentel que la verdad es que yo no me esperaba la aceptación. Obviamente, leeré esos comentarios que me decían que quieren que reaccione a Denise Rosentel y dije, pues lo voy a hacer porque no la conozco y me encantó como su participación en esa canción. La verdad es que ahorita voy a reaccionar a dos canciones que se llaman Gira y Tiene Sabor, ¿ok? Gira es como que supongo que es un nuevo single porque lo lanzó hace tres semanas. Entonces, vamos a ver qué onda con ella. Ok, Fondo Verde, un tapabocas muy bonito, la verdad. Es como que ella será la madre naturaleza, sus tatuajes, ¡wow! No hay que llorar, la vida es un carnaval, o sea que quédense muy marcados de eso. Exactamente, lo malo para afuera. ¡Qué padre! ¡Qué baila! Y le hicieron unos chunguitos que tiene como un círculo aquí que está incorporando como que los elementos de la naturaleza. Aire, fuego... Y ahora, ¿sabes dónde es eso? Es la cordilla de los Andes en Chile. Que yo no sabía cuándo fue la reacción en el video de Duolingo, el Lola Indio. No tendrá frío, de verdad. Bueno, una diosa pues nunca tiene frío. Para ser la primera canción que escucho creo que es muy positiva. Entonces, y supongo que está muy consciente como del cambio climático. No sé por qué me da esa vibra ella. Bueno, ella es ley en esa coreo. De verdad que... Si a mí la artista baila, ya tiene de qué, 10 puntos más. Cerró con un cubrebocas. Que de verdad quiero que me lo mande porque está muy, muy divino. Así que si alguien la conoce, díganle que me mande un cubrebocas igual. Tiene sabor. Vamos a ver si la canción tiene sabor o no. Pues la primera, la verdad, sí tiene sabor. O sea, creo que es una canción que tiene un buen mensaje. Esto, o sea, creo que lo de ella es la naturaleza. Y veo lo mismo en tiene sabor. O sea, aquí en el display del video está como en el desierto. Entonces, vamos a ver qué. Muy libre. Muy bien. Me encanta. Vamos a ponerle un 10 porque creo que hay diversidad. Muy bien. Hay muchas... Colores de piel que eso es importante para mí. Esa cara como de niña buena. De que soy la más niña buena, pero voy a romperla. Tú eres la estrella más bella que una simple opinión. De verdad que esta mujer tiene unas canciones muy positivas. Ya no te compares, quiere, te entera. O sea, de verdad que se necesita escuchar ese tipo de canciones a veces. Porque hay días difíciles, la verdad. Y está como que... O sea, involucró el afro-dense en esta canción. Se me hace muy, muy padre. Es como que ella se mata a sí misma y vuelve a renacer como más poderosa, como con más amor próspio. Sí, porque mira ella, la más, con más sabor. De verdad que esta canciones sí tiene sabor. Más que la anterior. Siento que envolverá a tantas mujeres y... Como... Y este como rap, no sé qué sea. Se pasó. O sea, ese, ese, ese... Discurso que dijo... Le aplaudo. Tiene sabor. Ella es como... Tiene sabor. Mira, es como que tiene sabor y luego así. Pues yo les quiero decir a los fans de Denise Rosenthal que me comentaron en mi video de Lola Indigo. Que Denise de verdad tiene sabor. Y espero que la gente de Chile la apoye demasiado porque esta mujer vale la pena. Entonces, ahorita, terminando este video, voy a meterle a Spotify y voy a escuchar más música de ella. De verdad que... Uno necesita despertarse y escuchar cosas positivas. Creo que... Más hoy en día, como que esto de la cuarentena, como que todos nos estamos autosaboteando, cuestionándonos como nuestro futuro. Entonces, escuchar ese tipo de canciones como que te relajan bastante. Y gracias de verdad a los que me recomendaron esto. Espero que el video les guste y nos vemos hasta la próxima. Bye.